Hay una receta que ustedes le han pedido hace tiempo pan salvadoreño zapatitos una delicia y una tradición bien salvadoreña también te invito a que si no te has suscrito a mi canal que te suscribas hoy que toque la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos veamos los ingredientes y tengo dos tazas de harina ya cernida harina todo uso pero usted puede utilizar si está en el salvador harina suave una taza de leche a temperatura ambiente tres cuartos taza de azúcar también la pasé por el colador dos cucharaditas de 5 ml de polvo de hornear una cucharada medidora de 15 ml de vainilla de panadería estoy usando yo pero usted puede usar la que tenga cuarto cucharadita de sal dos huevos una barra de margarina si usted quiere puede usar mantequilla de 4 onzas la barra de mantequilla y como pueden ver aquí tengo moldes tengo 12 moldes traje del salvador ya hice de papel papel para hornear hice estos estos esta basecita para ponerle a mis moldes para que no se me peguen porque esta pues es una lata corriente tiende a pegar voy a agregar la barra de margarina azúcar toquecito de sal vamos a batir hasta cremar bien la margarina con el azúcar ya batí por un minuto esto ya está bien cremadito como ustedes pueden ver y voy a irle agregando de un uno por uno los huevos ahora que ya tenemos bien bien mezclado estos ingredientes voy a agregar la vainilla si usted no consigue de esta vainilla que yo tengo puede utilizar de la que usted tenga eso no hay problema voy a ir integrando también la leche poco a poco la harina voy a agregar aquí como ustedes pueden ver polvo de hornear vamos a poner un poco de harina poquito a poco para que no se nos vaya a bajar la harina también decirle que la harina cuando se hace este proceso un poco delicada no hay que estar sobre batiendo mucho y yo le voy a hacer aquí de esta forma sin encender la batidora voy a estar haciendo así como ustedes pueden ver aquí yo ya estoy integrando un poco sin velocidad también voy a ir integrando la taza de leche un poco de leche integro sin prender la batidora yo ya vaya terminando de poner la la harina voy a batir un poco de leche voy a prender mi horno también porque el horno tiene que estar listo cuando yo termine de hacer esta leche voy a ponerlo a 350 grados farin 350 grados farin 180 grados centígrados pongo toda la harina voy a terminar aquí de poner toda la harina toda la lechita voy a batir a velocidad baja esto está listo yo ya no lo voy a batir con esta batidora porque si lo bato y lo sobre bato puede hacer que se me baje a la hora de que se esté cocinando si yo veo que ya se integró todo ya no tiene harina seca ya todo está bien mezclado entonces esto ya está listo miren como quedó la mezcla de bonita quedó muy muy bonita la mezcla ya ya vi que no tiene harina abajo está bien bonito con mucho cuidado con movimientos envolventes hay que darle así para que no se nos baje porque si no pues no nos van a salir ya los tengo aquí con su papel y los he llenado untado de manteca todas las orillas para que no se me peguen así que lo voy a rellenar una cuchara lo voy a dejar a la mitad porque esto va a crecer un poquito y pues este pan no es tan grande es un pan más o menos de alto hasta por aquí vamos a removerle un poquito así miren cómo quedan tengo esta charola y lo voy a subir aquí porque si lo pongo así se me pueden caer allí en la rejilla del horno ahí voy a dejar mis pancitos por 30 minutos qué rico los zapatillos ya están hace 10 minutos los saqué del horno están tibiecitos todavía yo quiero que ustedes vean cómo han quedado miren de abajo cómo ha quedado están súper suavecitos miren tengo aquí esta reja para que no sude el pan de abajo porque como les digo todavía está un poco calentito no está de todo frío miren qué delicia de pancito súper suavecito y con un olor miren qué delicioso pancito miren qué suavecito está este pancito está muy rico están tan delicioso estos panes como usted no se imagina suavecito con el sabor a vainilla delicioso de azúcar están perfectos así es que mis amores yo aquí les dejo la receta gracias por su lindo apoyo por haber estado conmigo en esta receta bye solecitos adiós 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 adiós